muy buena gente sea bienvenido el día de hoy les vengo a presentar lo que no es el camino de una caballera corazón de reina porque es una reina pero es una reina en cuanto a el juego la he nutrido muy bien desde que inicio el juego es un buen personaje yo lo recomiendo si tienen para tirarlo y no logran tirar a 20 y ojalá les salga no el razor y sacar hasta también son buenos a su manera pero como tal en el caso de rey son o lo aprobado no me interesa este caso independientemente los que son main razor sé que pega muy bien el personaje y les gusta pero hay algunas cositas que no me gustan de razor vale en cuanto a la estructura presente bien pero bueno no es el tema de rey son en este momento es el tema de noel vale entonces vamos a irnos al juego porque la tenemos de fondo a la pobre noel y vamos a iniciar lo que es su evento vale como tal vale voy a mostrarles el personaje aquí lo tengo vale tiene un poquito ataque y defensa tiene su arma artefactos y ya los tengo a más y me falta quizás está de aquí que no me ha salido pero bueno y los talentos como pueden ver los tengo bastante alta vale y su constelación las tengo hasta la nivel 6 ok aunque no estaba llamando bien perfecto vamos para allá vamos a ver qué nos pide noel vale vamos a empezar chicos vamos a ver nuestra cita con noel y todo hola noel ok al fin a queda de los caballeros hola guapa siempre han dado conmigo pero no me conocía a bueno no me pasa nada total aquí estamos a conocer su mente mente es de caballera criada los caballeros tienen criadas la voz de noel está hermosa huevón está sexy no 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 definitivamente eso no lo aprendas le pidió clic que le ayudara esfuerzas mucho ok tú pídelo que si tengo que ir al mundo voy contigo al mundo claro lo que tú quieras sabes no hay nada malo si no te conviertes en caballero no por supuesto dónde te gustaría empezar deberes como criada entrenamiento para convertirte en caballero la mierda a la mierda y aún así no 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 se cree un caballero para la madre lo que te falte fuerza lo que te falta es descanso no me lo puedes demostrar tú blan de las y yo aquí te aguanto ok habla con noelis hola noel estás aquí también para el entrenamiento supongo hola ellen estaba preguntando a la noche honoraria por consejo de entrenamiento quieren ver mis habilidades básicas primero todavía tienes dummies de entrenamiento aquí oh ya se las acabó todas ellas entonces los dummies normales no lo harán no importa cómo se los establecen no hay nada más por la vez que noel se ha hecho con ellos no es noel después de todo déjame pensar ¿cómo debería arreglarlos? ah, lo tengo un momento esto funcionará mucho mejor para noel lool no se preocupa por lo difícil se preocupa por la ah, ya quite el claro paimon el noel esperaba ah, entonces no estás acostumbrada simplemente ya porque te falta experiencia en combatería exactamente es porque tu fuerza no es suficiente noel, tú siempre has estado trabajando con mosqueda, ¿cierto? noel, rara vez que entrenas fuera de monstado, ¿verdad? exactamente ah, podías empezar por entrenar cerca de monstado los slimes son un buen tipo de partida ok fuera slimes, fuera slimes, fuera slimes fuera slimes ya hay hay un dendro slimes que esconde aquí uy, tengo que acabar con cuatro eso parecía un poco difícil para noel quizás los slimes no son suerte pero todavía evitando las batallas in favorables es una gran parte de la estrategia de combatería lo veo notificado ah, ya no, ya vamos, vamos pensé que era más mira aquí el siguiente objetivo es ¿el Olio del Estoramiento? ¿el Olio del Estoramiento? ¡no! ¡el Olio del Estoramiento está saliendo! claro ah ¡ah! está muy lejos en el aire no podía llegar a eso si solo Amber o María Lisa hubiera aquí no no puedo pensar así como un cero tengo que tener en mi propia fuerza precisamente la orden se formó porque la fuerza de un solo caballero es limitada precisamente la cooperación en trabajo en equipo sacan a recibir la fuerza de cada uno precisamente la orden de fuego porque la fuerza es limitada la cooperación que trabajan en equipo sacan a recibir la fuerza de cada uno a algo así mira leí tu manual y no lo sabía porque no eliges tú misma el último objetivo de tu entrenamiento elegir un enemigo adecuado también forma parte de tu entrenamiento tengo todo lo que quieres así que tú dime qué quieres matar y lo vamos a destrozar ahorita vamos juntos fuera conchudo esta es la de prueba otra cierra la mía y gracias a noel y la honoraria night si no hubiera sido para ustedes no puedo imaginar lo que hubiera sucedido ustedes están aquí para salvarme, ¿verdad? estoy cerca de cerca y me ocurrió escucharte llamando mi nombre 幸運, llegamos aquí justo en tiempo estábamos bastante lejos ¿de verdad pudiste reconocer a noel a esa distancia? jajaja creo que quería decir ayuda o barbados protegerme o algo a ese efecto no me había dado cuenta que había llamado a noel en vez de creo que en monstead estamos tan acostumbrados a llamar a noel cuando estamos en problemas ay, qué lindo o sea, al fin de cuentas toma en cuenta el monstead a ella por la importancia que tiene es una honra de poder ayudar a todos no mencionar podría no haber registrado a Henning's cry si eso no fuera el caso todavía buena cosa que los hilly churls que nos encontramos no eran demasiado fuertes ah, sin duda pero, efectivamente, conseguí a los handle ¿hue? no tan fuerte estaba tan miedo, que ni siquiera podía mover mis pies jajaja eso no había hecho débil las puertas más fuertes ¿claro? 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 mi intención fue distinta no fue como entrenamiento fue para proteger a alguien creo que así yo tenía mi mente de no dejar a Henning se hurt así que si mi intención es diferente puede tener un gran efecto en el resultado si, eso es porque proteges a los demás es justamente la fuente de tu fuerza eso no justifica que dependa de ella que en el futuro no traten de dejar todo en manos de nadie jajaja absoluto no más de eso en cualquier caso estoy extremadamente agradecido a ustedes ambos de nada no problema solo cumpliendo mis propios como una chica de favonius chica de noel de los knights de favonius a tu servicio vale porque debo cumplir mi la voluntad de un protector es su fuerza esta fuerza existe para defender a otros vale supongo que es el primer final ¿no?